Este domingo en Para Contarlo Bueno, primero que nada agradecerles a los tres por estar aquí, a Sol por regalarnos un testimonio que no para muchas mujeres es fácil hablarlo en público, para Eva tampoco. Y el doctor que será el balance entre toda esta energía femenina que hay aquí y la parte profesional de lo que vamos a hablar. Yo quise reunirlas a las dos porque ustedes representan dos extremos de la maternidad o del camino hacia la maternidad. En este país lo primero que se le dice a la mujer o lo primero que se espera de una mujer es que sea madre, sobre todas las cosas. Pero para todas las mujeres el camino no es igual, cada cuerpo es diferente, cada edad fértil es diferente. Tenemos el caso de Eva que es madre de tres hijos, tiene 33 años y se esterilizó a los 28 por decisión propia. Y tenemos el caso de Sol que decidió por razones personales retrasar un poco la maternidad y ahora está en el proceso de reproducción asistida. La infertilidad es un problema de salud que afecta a millones de personas en edad de procrear. Los datos disponibles de la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de 148 millones de individuos no pueden concebir de manera natural. Mientras que en República Dominicana las cifras rondan en un 20% de las parejas. Yo soy Sol Duarte, Solange Duarte, pero todos me dicen Sol. Me dedico al diseño de interiores. Bueno, mi menstruación me llegó muy joven, no sé si eso tiene algo que ver. Ya nos dirá el doctor, me llegó a los 9 años. Sí retrasé la maternidad unos años, aún estando casada desde los 30, pero no me sentía segura de ser madre recién casada y postergué la decisión. Y es a los 36 años cuando me entero que tengo una baja carga ovárica. ¿Cómo te enteras de eso? Tú sabes que las mamás son como... Tienen como un sexto sentido. Cuando ellas dicen algo, o sea, a mí nadie nunca me había hablado de lo que era la hormona antimuleriana. De hecho, te dije, me llevo la menstruación desde los 9 años. Siempre fui súper regular. Voy a mi consulta ginecológica todos los años. Siempre estaba todo perfecto. Y un día mi mamá me dice, Miri, ¿cuándo es que tú te vas a poner a buscar muchachos? Porque tú sabes que las mujeres tienen un reloj biológico. Y yo, ay, mami, qué campesinada. Tú no veas a todas esas actrices de Hollywood como ya los 48, 45, 50. Tienen mellizos y tienen el trasfondo que nadie nos cuenta. De quizá guardaron sus huevos, o hicieron ovodonación, o mil y una cosas que uno no se entera hasta que está en este camino. Y yo le dije, yo voy a buscar el año que viene, ya. Mami me dijo, bueno, yo tú me hago la hormona antimuleriana, a ver cómo está tu vida reproductiva. No le hice caso. En pandemia, en el 2020, por un tema médico, fui a un endocrinólogo. Y ahí, cuando él me estaba diciendo, te voy a hacer tal análisis, tal análisis, ella dijo, mire, póngale la antimuleriana ahí. Y yo la miro y yo, doctor, póngame la antimuleriana para que mi madre esté tranquila, por favor. Para complacerla. Y es ahí cuando me entero. Tu mamá tenía razón. Mi mamá tenía razón. La hormona antimuleriana permite valorar la reserva ovárica y la fertilidad de la mujer en un momento concreto de su vida reproductiva. Para llevar a cabo su estudio, solo se necesita un análisis de sangre. Este, al contrario de otras hormonas que ayudan a evaluar la fertilidad, tiene la ventaja de poder realizarse en cualquier momento del ciclo menstrual sin interferir en los resultados. En República Dominicana, como muchos otros estudios e insumos ginecológicos, no está cubierto por los seguros de salud. Yo tengo 32 años, tengo tres hijos, empecé la maternidad muy joven, tuve a mi primer hijo con 21 años. Igual que Sol, me llegó la menstruación a los 9 años, siempre he sido súper regular. A los 15 años me diagnosticaron endometriosis. Me dijeron que la consecuencia de eso podía ser que me costara tener hijos, pero parece que no fue mi caso. He tenido abortos espontáneos. ¿Cuántos? Dos, sin ninguna causa aparente. Uno le vi el latido y ya tenía casi cuatro meses. Y cuando fui a mi sonografía que me tocaba, no le encontraron latido. Y el segundo nunca se formó. O sea, estaba yo, no sé doctor, ¿cómo se llama? Estaba el saquito. En embrionario. Pero no había nada. Y las dos veces me tuvieron que hacer un legrado. Con 21 años tuve a mi primer hijo, un varón. A los 25 tuve a la segunda. Y a los 28 tuve a la tercera. Tenía un DIU puesto. Entonces ya yo me sentía preparada para no tener más hijos. Y sobre todo que estaba un poquito desconfiada con los métodos anticonceptivos. Y tomé la decisión de... De esterilizar. De esterilizar. Pero ya te lo habían ofrecido a los 25. Sí, a los 25, en quirófano, anestesiada y con los medicamentos y eso. El segundo ginecólogo de mi segundo embarazo, con 25 años, en el quirófano, me preguntó que si yo me quería preparar porque ya yo tenía una hembra y un varón. La pareja. La típica pareja, tú te quieres preparar. Y yo como que en ese momento no era algo que yo hubiese analizado ni nada. Y dije que no, que más para adelante veíamos. Entonces me puse el DIU al mes de la cesárea. Y al año y medio me quedé embarazada de la última hembra. Y ahí sí ya fue algo que desde el día uno que yo fui embarazada, ok. En nueve meses, cuando mi bebé nazca, yo me quiero preparar. Doctor, aquí tenemos los dos extremos. No sé si es porque lo estamos hablando más o es porque se están dando más casos de personas que tienen que acudir directamente a la reproducción asistida. Y tengo cifras de mujeres que se esterilizan, según el reporte de Nogar en 2019, que es de un 30% de mujeres esterilizadas en República Dominicana, en edad reproductiva y muy jóvenes, antes de los 40 años. Entonces quisiera saber, la primera pregunta, si han incrementado los casos de personas que no pueden tener hijos o de manera natural en este país. El caso de Eva, si se han visto incrementados los números de mujeres que se esterilizan antes de los 30 años. En nuestro país, actualmente ha ido evolucionando más a que la mujer cada día tiene que prepararse más. Y en los estudios también van aplazando el tiempo de la maternidad, lo postergan. Igualmente también quieren tener logros y satisfacciones. Como tú bien decías, que a los 30 años todavía no te sentías preparada para la maternidad. Se entiende hoy día perfectamente. Sí se sabe que la etapa ideal para tener los niños es de los 20 a los 35 años de edad. Se quiere, sí, y se le aconseja que tenga todos los niños que va a tener antes de los 35 años de edad. Doctor, fue tú una sentencia de muerte. No es una sentencia de muerte, sino que si te fijas, la naturaleza es muy sabia, si lo quieres llamar así, o papá Dios es muy sabio. Porque una mujer, cuando tiene 40 años de edad y da a luz un niño, ella tiene 41 y el niño no tiene un año todavía. Cuando ella tiene 50, el niño tiene 9. Entonces, no hay tanta energía para mantener a ese niño, ¿no? Si nos vamos a la parte natural. Entonces, ¿qué pasa? Como la fertilidad baja a partir de los 35 años de edad, hoy día tenemos la información de que a las personas se hagan los estudios previos para ver cómo anda su reserva ovárica. Por esta razón es que se ve más frecuente de que estamos viendo más casos de personas que tienen dificultad para tener sus niños. Entonces, lo que sí se recomienda es eso, de que tengan los hijos que van a tener antes de los 35 años de edad y si va a postergar su maternidad, pues que guarde sus óvulos. O sea, a los fríos. Pero no a los 40, ni por encima de los 35, sino entre los 25 a los 30 años de edad. Porque es diferente preservar los óvulos a una edad menor, son más fértil, tienen mayor probabilidad de producir un embarazo que a mayor edad. No tenemos un testimonio así hoy, pero sí tenemos amistades que han dicho que no quieren tener hijos de ninguna manera y se esterilizan. Se hace mucho eso en este país y se han implementado esas cifras. No es tan frecuente ver personas que dicen que no quieren tener niños y que se esterilicen. Muchas de esas personas que deciden no tener niños y esterilizarse han estado asociados a que en su familia hay un tipo de problema genético, el cual ellos no quieren que eso se repita. Ahora, que ellos decidan que no quieren tener niños sin hacerse ningún método de esterilización, sí lo he visto. Pero la vida tiene sus etapas y en cada momento pensamos diferente y tenemos todo el derecho a cambiar de opinión. Sol, en tu caso, ¿hay algún antecedente familiar de las mujeres de tu familia que hayan tenido este tipo de problemas? Si te pones a analizar, tal vez tu mamá te dijo que te hiciera esa prueba por algo que ella supiera. No, para nada. ¿Por qué te mandan inmediatamente a tratar de concebirte con reproducción asistida? Antecedentes familiares ninguno, pero como dice el doctor, creo que ciertos temas de infertilidad están muy asociados a la edad en la que las mujeres estamos decidiendo ser madres. Porque si miramos hacia atrás, mi madre, mi abuela, mis tías, todas fueron madres antes de los 24, 23 años. Y quizás, ¿por qué me mandaron directamente in vitro por la edad? Yo descubrí esto en pandemia, en el 2020. Tenías 36 años. Sí, el país estaba prácticamente cerrado. Las consultas eran esporádicas, había que ir con macarilla, todo un esquema. Hizo unas cuantas consultas con doctores dominicanos, con doctores de fuera, vía Zoom. Y ahí es cuando, bueno, me dice, mira, por tu edad, por mi carga, estaba cuando me la hice la primera vez en 0.30. ¿Tu carga ovárica? Ovárica 0.30, que es bien baja. Lo normal es de 2 a 3.5. O sea, la mía casi inexistente. Y me he decidido ir a Colombia a hacerme la reproducción asistida. La primera vez que intentaste. La primera vez que intenté. Y ya cuando llego allá, que fue algo que a mi doctor de aquí en ese momento, el que me estaba asistiendo, y el de allá le sorprendió, fue, doctor, que en meses mi carga ovárica bajó de 30 a 0.10. Entonces, ¿a qué se puede haber debido eso? Y si fue la decisión correcta, o sea, no sé si buscaste más opiniones médicas, pero si fue la decisión correcta de enviarlas directamente a la reproducción asistida. Lo que sucede es que hay ciertas causas de infertilidad. Y dentro de esas causas de infertilidad, todo va a ver como si fuera un patrón. Y te va diciendo, si vas encontrando ciertas enfermedades o afecciones, tanto del hombre como de la mujer, te va marcando cuál es el tipo de tratamiento que debe llevar. Porque, por ejemplo, ya con la hormona antimuleriana por debajo de 2, pues le hace un marcador hacia fertilización in vitro. Pero no necesariamente tiene que ser fertilización in vitro como tal. Marcador número 1 para tener qué tipo de tratamiento vas a hacer es la edad. De los 20 a los 30 años de edad, la probabilidad de embarazo mensual es 10 a 15%. Y es la etapa más fértil de la mujer. Si se fijan, en el caso de Eva, pues tuvo sus 3 niños más 2 pérdidas. Es decir, 5 embarazos en ese periodo. Sin embargo, cuando pasa ya de los 30, ese 10 a 15% mensual de probabilidad va disminuyendo. Si es entre esa edad y está todo dentro del límite normal, pues lo que tú haces es lo que se llamaría coito programado. Porque la probabilidad de embarazo cae entre ese 10 a 15%, que es lo que corresponde. Si vas entre los 30 a los 35, ya va subiendo el escalafón y la probabilidad de éxito con esa técnica no es la misma. Tienes que pasar al escalafón siguiente. Y ella tenía los 36 años de edad. Y después de los 36 años de edad, la probabilidad de quedar embarazada de forma espontánea es un 6%, 7%. Yo veo esta aguja más grande a hoy. En el lapso que dije entre que lo descubro y me voy, yo no tuve nunca tiempo de hacer un duelo de maternidad, si así se podría decir. O sea, lo mío fue enterarme y accionar. Sobre todo por el momento que estaba viviendo el mundo, por mi edad y por mi antimuleriana. Pero mientras se dio ese viaje, gracias por recordarlo, sí hice coito programado, pero no tuvo ningún éxito. ¿Cómo tú te sentiste? No al recibir la noticia, sino al saber que tú misma habías retrasado eso y ahora te daban esta noticia. Si tú hubieras sabido todo esto que nos está diciendo el doctor antes, ¿te pusiste a pensar en eso? Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Yo estoy conectado, mi paquete está activado. Esta data que yo tengo es lo que me tiene burlao. Lo consumo y lo consumo y yo sigo conectado. Esto te lo trajo al ti pa' que la prenda en todos los lados. Esto es pa' toda la gente mía. Prendía, prendía. Pa' conectarse todos los días. 30 días, 30 días. Con la doña, con el primo. Prendía, prendía. La vecina y con la tía. 30 días, 30 días. Este es el mejor plan, 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 este es el mejor plan, plan, este es el mejor plan, 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 plan. Tenemos la data prendía, con 30 días de internet, más 200 minutos gratis, al activar y descargar. Altiz, la red global de los dominicanos. Cuando uno tiene la agenda apretada, hay que buscar la forma de ahorrar tiempo. Por eso, solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp, desde cualquier lugar donde me encuentre. Luego, paso por el autoservicio Amadita, antes de llegar a la oficina, y me toman la muestra sin salir del vehículo. Tú también, pon el tiempo a tu favor. Cuando tengas que hacerte análisis, usa los canales Amadita. Amadita. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. ¿Cómo tú te sentiste? No al recibir las noticias, sino al saber que tú misma habías retrasado eso y ahora te daban esta noticia. Si tú hubieras sabido todo esto que nos está diciendo el doctor antes, ¿te pusiste a pensar en eso? Lo primero que tú como ser humano piensas es, ¿por qué a mí? ¿Yo me lo busqué? ¿Por qué me está pasando eso? Mira, todas mis amigas se están casando quizá más tarde que yo y quedan embarazadas. Otras postergaron y también lo lograron. Son preguntas que tú te haces y son sentimientos encontrados que tú tienes. Pero también eso vino acompañado de un deseo de hablar y de contar mi historia. Porque yo decía, wow, es verdad que la infertilidad tiene mil caras, porque la mía es una de las caras, como dijo el doctor. O sea, hay gente que no puede quedar porque tienen problemas en las trompas o porque tienen endometriosis. O sea, la mía es una de tantas. Pero esa es una de tantas, yo siento que con una consulta ginecológica anual, tú puedes descubrir cómo está tu fertilidad. Y tú hay que decidir, como te dijo el doctor, ya tú tienes la herramienta. Entonces eso es una información que yo decía, pero ¿por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué nadie me habló de la antimuleriana? Pero yo iba todos los años a una consulta ginecológica. ¿Por qué yo no tenía esa herramienta? Porque capaz que yo decía, bueno, postergo mi maternidad, pero la postergo en conocimiento de que estoy bien. Ahora, si a los 32 años, 33 años, yo me entero de la antimuleriana y veo que está en uno, entonces es como una bandera roja. O sea, yo digo, bueno, yo no quiero quizás ser mamá ahora, pero ¿quiero ser mamá? La respuesta es sí. Bueno, pues entonces, este es el momento. Eva, cuando tú escuchas la historia del Sol, pero te devuelves al momento en que te enteraste que ibas a tener tu primer hijo, que porque somos amigas, sé que no lo buscaste, pero ahí estaba. Uno de los tres. Ninguno de los tres, todo fue espontáneo en tu caso. ¿Qué tú pensaste en el momento en que te enteras que estás embarazada y cómo te sientes cuando escuchas la historia del Sol? Bueno, mira, hasta escuchar el testimonio de Sol, yo apartando el tema médico, estaba de acuerdo con que las mujeres retrasaran su maternidad al momento de sentirse seguras de que eso es lo que querían. Un hijo siempre es una bendición. Y no te puedo decir que me arrepiento de haber tenido mis hijos jóvenes porque entiendo que así era que tenía que pasar. O sea, mis hijos son mi vida y son mi adoración. Pero fue fuerte. Con lo que dijo el doctor de la naturaleza, a veces pienso que es injusto porque donde más fértil tú eres, realmente tu madurez como mujer no ha llegado al punto de realmente... O sea, uno nunca está preparado para ser mamá, ni con 39 ni con 20, pero definitivamente con 20, 21 años, yo siento que uno todavía es una niña. Viste que fue el mundo, que los planes que tú tenías, tal vez profesionales de estudios, te vinieron abajo. ¿Pensaste en algún momento en dar a tu hijo una adopción? No, nunca, nunca. ¿O de deshacerte de tu hijo? No, nunca, nunca. Lloré. Estuve en shock. Pero en el momento en el que lo asimilé, lo amé y... Bueno, en emergencia me decían que yo no lo dejaba dormir porque yo iba toda la semana y yo decía, el bebé no se me mueve. Y me decían, tú no lo dejas dormir. O sea, ya yo estaba obsesionada con él y lo amaba. Pero sí, aplazo mis planes. Bueno, yo ahora mismo estoy estudiando en la universidad. O sea, ahora con 32 años es que yo voy a graduarme de una licenciatura para después hacer una maestría. ¿Te hace sentir malo eso? No, al contrario. Me siento orgullosa porque mucha gente me decía que para qué ya yo me iba a poner a eso, que ya yo estaba vieja para eso. Simplemente a mí se me dio al revés, tú sabes. Tuve a mis hijas jóvenes y ahora estoy haciendo una vida que se supone que uno haga con 21, 22 años. Yo lo que pasa es que no sabía las implicaciones médicas de esperar. Porque quizás si a mí me hubiesen dado la opción, yo hubiese esperado un poquito más. Te lo digo por la madurez. Hasta la forma de criar. O sea, con 21 años tú ni siquiera te preocupas tanto de la crianza respetuosa o déjame investigar sobre cómo cría a mi hijo. Es como que, bueno, ya tú estás aquí, hay que echar para adelante. Y es duro, es duro cuando tú eres tan joven. De verdad, yo siento como que mi hermanito ahora mismo tiene 21 años. Y yo lo veo y veo a la novia y yo digo, es que yo no me imagino todo un muchacho con un hijo. Cómo yo me veía. Y realmente, escuchando el testimonio de Sol, agradezco que me pasaran así la cosa porque, tú sabes, amo a mis hijos. Pero, como quiera yo no aconsejo tener hijos tan jóvenes. ¿Por qué tú sientes cuando escuchas a Eva diciendo eso? Hay que agradecer, porque tengo dos anécdotas de dos amigas que fueron madres, igual que tú, joven, a destiempo, quizás, no planificado. Y una, por cuestiones médicas, ya no puede ser mamá. Su hijo tiene 16 años. Y otra, también por una cuestión médica y una mala práctica, ya tampoco va a poder ser mamá. Entonces, quizás ellas mismas dicen, wow, a los 20 años cuando yo me enteré que me embaracé, se me fue el mundo. Sin embargo, mira la bendición que son sus hijos ahora, que ya están grandes. Y son los únicos hijos que ya van a poder tener, porque... Doctor, y su opinión cuando escucha estos dos casos, ¿qué es lo que más usted ve en consulta? Y entonces, ¿a qué edad? ¿Es que médicamente? Bueno, las parejas que tienen dificultad para tener hay de diferentes edades, completamente. Entonces, realmente, mi consejo es, al tener 17 o 20 años de edad, se hagan una evaluación de su salud reproductiva. Nadie me toma el consejo, porque inclusive pacientes o personas que uno les recomienda hacer una salud reproductiva antes, es decir, están solteras y no piensan en esto, o están recién casadas y dicen, no, yo lo dejo más para adelante si veo. No, simplemente es muy fácil, sencillo, es una muestra de sangre que se hagan, igualmente un espermatograma, y con esas dos cosas ya tú vas llevando una orientación. Hablemos de la vida en pareja, o de la opinión del padre, del niño en tu caso, y de tu pareja. Eso, y cómo tomó la noticia, cómo ha afectado la vida de pareja, todo este trayecto hacia la maternidad. Mi esposo es una persona sumamente pasiva, y yo creo que el hecho de él haber respetado el que yo quisiera retrasar la maternidad, fue una decisión más o menos en conjunto, porque no tuve ese esposo controlador, y este año, y ya tenemos dos años casados, y ya hay que, ¿entiendes? Lo que te hace sentir mal por retrasar. Exacto, él me respetó todo el tiempo, y siempre le voy a estar eternamente agradecida del trato gentil y caballeroso que me ha dado durante todo este proceso, en sentido general, con decisiones que no he querido tomar, con decisiones que se han tomado, siempre me ha respetado, y siempre ha estado ahí de una manera gentil, que no es el caso de muchas personas. ¿Ha sido un soporte para ti en vez de una carga o una preocupación más? Ha estado a mi lado, totalmente. Eva, ¿en qué momento tú decides que te quieres esterilizar, que no quieres tener más hijos? Y si tuviste algún conflicto con tu pareja al momento de comunicarle esa decisión tuya. Yo tomé la decisión desde la primera consulta, o sea, desde antes de ir a la primera consulta. ¿En tu tercer embarazo? En mi tercer embarazo, como yo tenía el DIU, y me lo había puesto hace un año, como que yo no estaba pensando ni siquiera en la probabilidad de quedarme embarazada, yo no había pensado en eso. Yo soy muy regular, y al otro día de que no me llegara la menstruación, y me sentía malísima porque a mí los embarazos me dan malos, yo dije, mi Erkina, está pasando algo. Entonces me hice una prueba de embarazo. Iba asustada porque había escuchado mucho que con DIU se tienen embarazo ectópico, que era muy complicado, que... Pero, ¿por qué no fue que me quedé embarazada con el DIU? Fue que el DIU se me había salido, como de uno de los lados. Entonces el médico me dijo que eso estaba ahí como de adorno. Y yo le dije, ok, pero yo me quiero preparar. Y en todas las consultas, yo le decía, acuérdese que me voy a preparar. Acuérdese. El mismo día también, porque yo me puse de parto con 36 semanas, y yo estaba en emergencia, y yo acuérdese que me va a preparar. Y en el quirófano también. ¿Te trataran de convencer en ese momento de que no tomaras esa decisión por lo joven que eras, o que eres todavía? Me trataron de convencer cuando el papá de la niña salió, porque tú sabes que él está en el quirófano, y cuando se llevan al bebé, el papá le cae atrás. Y la mamá se queda sola ahí. Entonces en mi caso en el quirófano eran todos hombres, y cuando el papá de la niña salió con la niña, ellos me, no que me trataron de convencer, pero me decían, ay, tú eres una muchacha tan linda, tú eres tan joven, y si tú mañana te separas, y tú encuentras una pareja que quiere tener hijos, qué sé yo, y yo como que no, realmente eso no me preocupa. Si el día de mañana yo me separo y encuentro otra pareja, me tienen que querer con mis tres hijos. Si no, entonces no es la pareja para mí. De eso yo estaba muy clara desde siempre. Porque yo sé que las cosas pasan, pero en mi cuerpo y el que quiera estar conmigo tiene que respetar eso. O sea, yo estaba muy segura. Me lo cuentas tú, te lo digo yo. ¿Tienes un plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. Con más data, más apps libres incluidas, roaming a más países en todo el mundo, y que te cueste 500 pesos durante seis meses. Cámbiate Altice y experimente el plan móvil que te mereces. Altice, la red global de los dominicanos. Cuando uno tiene la agenda apretada, hay que buscar la forma de ahorrar tiempo. Por eso, solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp desde cualquier lugar donde me encuentre. Luego, paso por el autoservicio Amadita antes de llegar a la oficina y me toman la muestra sin salir del vehículo. Tú también, pon el tiempo a tu favor. Cuando tengas que hacerte análisis, usa los canales Amadita. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de mí, de ti, de nosotros, de todos. Decidí estudiar en la UMPU por ser un centro de la dinámica social. Porque sigue adelante, no se detiene. En la UMPU me preparo para ser un profesional capaz de adaptarme al rápido cambio que el mundo exige hoy. Porque hoy mi país me necesita. Estudio en la UMPU porque créeme. Estudio en la UMPU. Estudio en la UMPU. ¡Suscríbete al canal! Si yo me separo y encuentro otra pareja, me tienen que querer con mis tres hijos. Si no, entonces no es la pareja para mí. De eso yo estaba muy clara desde siempre. Porque yo sé que las cosas pasan, pero es mi cuerpo y el que quiera estar conmigo tiene que respetar eso. O sea, yo estaba muy segura. Doctor, en ambos casos, antes tengo entendido que para una mujer tomar la decisión de esterilizarse y que el doctor llevara ese procedimiento a cabo, tenía que contar con el consentimiento escrito de la pareja. En este momento es así. En nuestro país anteriormente, legalmente era así. Ya no. Ya actualmente la mujer tiene totalmente autonomía y derecho de hacer lo que ella considere con su cuerpo. Gloria a Dios. En República Dominicana, para llevar a cabo cualquier proceso de anticoncepción quirúrgica femenina, se acostumbraba a exigir el consentimiento firmado del cónyuge. No fue sino hasta 1994, en el Cairo, con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, donde se conceptualizaron los derechos reproductivos de las mujeres en su programa de acción y se eliminó dicho requisito. El acuerdo, firmado por 179 estados, señala que los derechos humanos de la mujer incluyen tener control sobre las cuestiones relativas a su salud sexual y reproductiva, inclusive la de tener hijos o no, y el derecho a decidir libremente sobre ello sin verse sujeta a coerción, discriminación o violencia. Sol, en el caso tuyo, has pasado por diversos procesos o has intentado varias veces, quedar embarazada con la reproducción asistida. Yo he hecho dos inseminaciones, un intento de in vitro fallido porque no respondí a la medicación, o sea, con la medicación, que son las inyecciones que uno inicia, se espera un crecimiento de los huevos, que en mi caso no sucedió. Estaba presionado. El equipo ya hablaba de un poquito de imán, pero no es un folículo, pero incluso es más pequeño que otro, tres minutos, es todo lo que tienes al lado izquierdo. ¿Y por la medicación cuánto debería tener hoy? Dieciocho. Luego me pausaron tres meses, me pusieron unos protocolos. Y en febrero fue la única vez que tuve cuatro folículos que estaban perfectos, que todas las hormonas estaban alineadas. Me sucedió algo inexplicable. Me pasó algo neurológico que terminé en Sedimac y el proceso se cayó. Debe haber sido muy duro. ¿En ese momento pensaste en tirar la toalla o en intentar cualquier otra cosa? Bueno, en ese momento me asusté porque el neurólogo me dijo que él entendía que parte de lo que me sucedió tuvo que ver con la carga hormonal que yo estaba recibiendo, pero los ginecólogos entendían que no, que no habían tenido ningún caso así. Entonces ahí yo pausé como por cuatro meses. Lo más cerca que yo tuve de la muerte fue ese día porque yo me desmayé y bueno, mil cosas. Y esa vez, algo muy personal, pero lo puedo contar. Yo tenía cuatro folículos dentro de mí. Le pregunté esa vez a mi ginecólogo, el que me asistía aquí, el que me asistía afuera. Y ellos me dijeron, mira, inténtalo, natural. Que lo peor que puede pasar es que sean trillizos. Y tuve mucho miedo con esa decisión, mucho miedo, porque yo decía, no, pero lo que me falta es yo ir de lo sublime a lo ridículo. O sea, de no poder tener trillizo natural. Pero nada, nunca se lo dije a mi esposo, nunca. Y lo intenté. Y no, no, no pasó. Entonces después de ahí, iba mensual buscando iniciar otro proceso, pero entonces nada se alineaba. Entonces ya desde esa vez, que fue la única vez que mi cuerpo dijo, este es el momento, y estos son los huevos, y tan perfecto, y todo estaba perfecto, no sucedió. Y no te pusiste a pensar si es que tal vez la vida te está quitando de una situación que no, que ahora mismo tú no lo ves, pero después sí lo ves. Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando el año pasado, yo tengo justamente ahora en abril, para que se cumpla un año, que no intento nada, que no hago nada, que solté todo, me lo repito a mí misma siempre. A mí no me está pasando nada, a mí no me falta nada, a mí yo no puedo extrañar lo que desconozco. Que yo quiero una familia, sí quiero una familia, pero yo no sé lo que Dios está quitándome por alguna razón, o quizás cuál es mi propósito en este mundo, y vendrán otras razones. O sea, que para ti no ha habido ni quebranto de fe, ni quebranto de espíritu. Quebranto de fe, sí, porque uno es humano. O sea, yo te puedo decir tú ahora mismo, pero mañana yo le digo, oye, estoy quillaísima contigo y no me hable. Y papá Dios. Papá Dios. Siempre he tratado de ver el vaso medio lleno. Y te decir lo siguiente, y cuando la gente me dice, Dios te va a dar tu milagro y confía que Dios tiene un plan para ti, yo le digo, Dios no me tiene que dar nada. Y yo me tengo que quillar con Dios porque no me lo dejo. Él tiene un plan, yo no sé cuál es, pero él tiene un plan. Y ese plan yo lo tengo que respetar. Y tú estás en paz. Y gracias a Dios, con ayuda psicológica, porque obviamente todo el que está en este proceso tiene que asistirse en algún momento de ayuda psicológica, de terapia, de hablarlo, de no quedarse callada, de contarlo. Yo he encontrado mucha sanidad en contar mi historia, porque no te puedo explicar. O sea, tengo una página de Instagram, que no es que tengo todos los seguidores del mundo, pero he ayudado a muchas personas a través de ahí. Chicas que me han dicho, gracias a ti guardé mis huevos. O me siento acompañada porque estoy pasando por el mismo proceso. Exacto, o me cuentan sus historias, o me dicen, oye, te puedo llamar, tengo el contacto, no sé con quién hablarlo. En ayudar con mi historia creo que me ha sanado. Eva, secuelas físicas o psicológicas, la hormona son, pero luego de esterilizarte, es doloroso y hacerlo al mismo tiempo que acabada de parir, que en tu caso fue cesárea, me acuerdo perfectamente de ese momento. ¿Cómo fue ese proceso para personas que vayan a tomar esa decisión? Bueno, de las tres cesáreas fue la más dolorosa. No sé si fue por eso, pero de las tres fue la más dolorosa. Hubo días difíciles. Y las menstruaciones ahora, siento que son dolorosas también. Y me dura mucho tiempo. Mi menstruación sigue siendo regular, pero antes me duraba lo normal, que la dura a cualquier mujer, cuatro o cinco días. Ahora yo puedo durar hasta 10 y 12 días manchando. ¿Doctor, eso es normal luego un proceso de esterilización? Es uno de los casos de las cosas que pueden suceder. Entonces hay algunas personas que pueden tener esa experiencia posterior a la ligadura de trompas, mientras que hay otras que no sienten absolutamente nada. ¿Quién les va a tocar esa suerte? No lo sabemos. La ligadura de trompas es la técnica anticonceptiva quirúrgica más común en República Dominicana, una cirugía para cerrar las trompas de falopio de una mujer, los conductos que conectan los ovarios con el útero. Aunque el procedimiento no afecta el ciclo menstrual, aquellas que se someten a dicha cirugía ya no podrán quedar embarazadas. Esta operación casi nunca se puede revertir si queda muy poco de la trompa o si esta está dañada. Sol, tú antes de tratar o de decidir tener bebés, ¿tomas anticonceptivos o no? Mira, yo tomé anticonceptivos el primer año de matrimonio, pero yo siempre he sido súper migrañosa y eso era un trigger para la migraña. Entonces decidí dejar de usarlo y lo que hacíamos era llevar el método del ritmo. Pero asistido de cuando se estaba cerca, cerca te estoy hablando que yo decía no, del día a día al 20, con, exacto, él se ponía reservativo. Reservativo. ¿Y tú, Eva, en tu caso? Yo intenté, pero a mí eso me daba mucho dolor de cabeza, náusea, y unos mood swings que yo no soportaba. ¿Ni uno mismo se soporta? No. Yo llevaba el método del ritmo. Te salió excelente el método del ritmo. No funciona. Tengan cuidado. Y el DIU que, no puedo decir que no me funcionó porque cualquiera oye y dice, no me voy a poner el DIU, a mí fue que se me salió, yo no sé. Todo depende que se haya, en el momento de la colocación, que haya quedado bien donde va colocado, es lo primero. Y segundo, hay veces en los casos que sucede que el mismo cuerpo lo rechaza, entonces el útero comienza a expulsarlo. Doctor, le pregunto esto porque se sobreindica el uso de anticonceptivos. O la misma muchachita, cuando tiene 16 y 17 años y empieza su actividad sexual, decide por ella misma tomarse cualquier pastilla, sin indicación. Tengo amigas, tengo conocidas, que por tomar anticonceptivos, cuando lo dejan, tienen que esperar muchísimo para que su cuerpo regule nuevamente y poder quedar embarazada. Tiene alguna relación el uso de anticonceptivos con el no poder luego tener hijos o que se les dificulte. El hecho de utilizar píldoras anticonceptivas no está relacionado con que luego no pueda tener hijos porque cada mujer viene con una reserva ovárica. Unos traen 10, otras 15, otras 20, otras 30. Depende de qué tiempo duró utilizando esa píldora anticonceptiva. No sabíamos previo al uso de la píldora anticonceptiva cómo estaba su reserva ovárica. Si vas a utilizar las píldoras anticonceptivas y te vas a medir la hormona antimuleriana, la AMH, para medir cómo anda la reserva de óvulos, tienes que por lo menos dejar dos o tres meses sin utilizar la píldora porque sí se ha visto que en las pacientes que tienen uso continuo de píldora hay una disminución. ¿Qué es lo que pasa? Los óvulos tienen unas células que están un forro y esas son las células de la granulosa. Entonces, esas células, al estar frenado, el ovario como tal, pues se quedan restringidos y lo que hacen es que de forma normal van saliendo todos los meses. Aunque no se vean en los ovarios, en la sonografía, pero están ahí y van saliendo. Si tienes mucho tiempo con píldora anticonceptiva puesta, pues está más restringido y por ende le puede dar un falso resultado. Sol, ¿estarías dispuesta a intentar nuevamente con la in vitro? Y si no se da, ¿estás dispuesta a la adopción, a la ovodonación, o cualquier otro método? Me lo cuentas tú, te lo digo yo. Yo estoy conectado a mi paquete está activado, esta data que yo tengo es lo que me tiene burlao, lo consumo y lo consumo y yo sigo conectado, esto te lo trajo al ti pa' que la prenda en todos los lados. Esto es pa' toda la gente mía, prendía, prendía, pa' conectarse todos los días, 30 días, con la doña, con el primo, prendía, prendía, la vecina y con la tía, 30 días, este el mejor plan, este el mejor plan, este el mejor plan, este el mejor plan, tenemos la data prendida, con 30 días de intensidad, más 200 minutos gratis, al activar y descargar. Altiz, la red global de los dominicanos. la red global de los dominicanos. Cuando uno tiene la agenda apretada, hay que buscar la forma de ahorrar tiempo. Por eso, solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp, desde cualquier lugar donde me encuentre. luego paso por el autoservicio Amadita, antes de llegar a la oficina, y me toman la muestra sin salir del vehículo. Tú también, pon el tiempo a tu favor, cuando tengas que hacerte análisis, usa los canales Amadita. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de mí, de ti, de nosotros, de todos. Decidí estudiar en la UMPU, por ser un centro de la dinámica social, porque sigue adelante, no se detiene. En la UMPU me preparo para ser un profesional, capaz de adaptarme al rápido cambio, que el mundo exige hoy. Porque hoy mi país me necesita. Estudio en la UMPU, porque créeme. Estar a corte, que le hacen a uno todos los meses, hace que uno cheque como que no le rinda. ¿Tú te imaginas, Teresa, si uno pudiera cobrar su sueldo entero? Ay, Rosa, no diga eso ni de relajo, hombre. Tú no sabes que con este dinero que se sostiene la seguridad social de todos. Pero, ¿y de qué seguridad social tú me estás hablando? Con ese dinerito, yo pudiera, aunque sea, comprarme un conjuntico a fin de mes, mire. Claro. ¿Y de dónde tú crees que sacaron el dinero para pagar tu licencia por maternidad cuando tuviste a luz a Rafaelito? Y el año pasado, cuando me diagnosticaron cáncer, amiga, ese dinerito me salvó. No solo pagó mi tratamiento, sino también la reconstrucción mamaria. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cisaldril. Descubre un mundo de acciones. Sol, ¿estarías dispuesta a intentar nuevamente con la in vitro? Y si no se da, ¿estás dispuesta a la adopción, a la ovo, donación o cualquier otro método? Bueno, yo siempre digo la sol de hoy, porque uno, como dijo el doctor al principio, uno tiende a cambiar mucho de opinión dependiendo de tus circunstancias. Tengo un año sin intentarlo, no tengo el ánimo de hacerlo, no estoy cerrada. A la ovo, donación no he conectado con esa idea. Admiro y respeto y de verdad me siento asombrada de la capacidad humana de quien decide sí hacerlo. Pero yo siento que es una decisión sumamente importante con la que tú como ser humano debes conectar y debes estar en paz. Yo no lo he logrado. Y la adopción siempre fue un tema de conversación entre yo y mi esposo antes de enterarnos de que no podíamos tener bebé. O sea, siempre fui abierta como sí, yo adoptaría, me encantaría. Pero ahora en este proceso yo todavía no estoy abierta. Siento que no es un paso que tengo que dar porque lo otro no se me dio. Yo siento que si en algún momento vuelvo a tener el deseo y tiene que ser algo muy espontáneo y que yo esté al 100% de acuerdo y que estemos 100% de acuerdo como pareja. Pero de momento no es una opción para nosotros. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso para ti? Bueno, lo más difícil en un principio fue el que, obviamente, yo tenía ya 6 años casada y lo juro por Dios que yo no había buscado bebé y que yo no quería bebé. Pero la gente siempre pregunta, wow, ¿tienen 100 años? ¿No han tenido hijos? ¿Qué está pasando? ¿Será que tienen problemas? Entonces, para mí, cuando me dieron la noticia, fue, o sea, como man al fin, fue, wow, la gente va a pensar que yo tengo todo este tiempo mintiendo y que no puedo tener hijos y que todo ha sido como la gran mentira y que yo nunca lo quise decir. Y eso sí fue como un balde de agua fría para mí porque yo decía, ¿cómo manejo la situación? Porque no me sentía cómoda en el momento. Y quizás eso fue parte de lo que me hizo ser más abierta. El yo decir, hey, ¿tú sabes qué? Me acabo de enterar. Tengo problemas. ¿Todavía sientes que tienes que justificar tu decisión? Sí, mucho. Y también tengo que justificar diariamente el por qué no me gusta la abodonación, el por qué no adopto, el por qué no hago vientre de alquiler. O sea, una constante preguntas y respuestas. Y tener que compartir mi opinión, que lo hago de manera muy abierta y que nunca me ha dado vergüenza y soy muy clara con las cosas porque siempre he sido así. Pero aún así, la gente entiende que tú tienes que pensar como yo estoy pensando en el momento. ¿Qué no se le dice a una mujer que está pasando por un proceso de esto? guau. Mira, no importa todo lo que tú digas, la gente nunca lo va a entender porque la gente siempre va a entrar en un saco a todas las que estamos pasando por infertilidad y cree que la infertilidad tiene una sola cara. Y como dijimos anteriormente, o sea, lo que yo estoy pasando no lo está pasando tú ni lo está pasando ella. Son miles de casos y cosas totalmente diferentes en cada mujer. entonces tener que escuchar, no, pero que mi amiga se bebió la botella. Nilu. La famosa botella. Sí, no, pero que mi amiga fue de rodilla y güey, pero que mi amiga fue con tal doctor, tú deberías tratarlo, pero que mi amiga hizo esto. Cuando tú dejes de pensar en eso, tú vas a quedar embarazada. Creo que es lo peor que le pueden decir a una persona. Uno no puede dejar de pensar en eso. No, y tú puedes dejar de pensar eso, pero no es verdad que porque tú dejes de pensar en eso, tú vas a quedar embarazada porque es que se tienen que alinear demasiado planeta para que un bebé venga a la tierra y que la gente como que conozca más del tema porque es un desconocimiento total. Y también creo que comentarios que la gente te hace como, hubo un comentario que a mí me chocó muchísimo, nunca lo voy a olvidar. Es como que, wow, tú no vas a dejar descendencia en la tierra. Wow. Entonces, fue como que chocante porque tú te sientas y tú dices, bueno, sí, él tiene razón, no voy a dejar descendiente en la tierra, pero... Eva, en tu caso, si vuelves a encontrar el amor, si alguien que tú ames te pide que quiere tener un hijo contigo, ¿tú revertirías tu condición para darle un hijo a esa persona? No, no. Y entiendo que una persona que me ame va a respetar eso. Y es algo que desde la primera vez que salga con una persona, lo voy a dejar claro para que si esa persona tiene en su mente que quiere tener hijo, entonces, esa no es la persona para mí, yo no soy la persona para él. ¿Has encontrado personas que al igual que a Sol te han hecho comentarios indebidos o con los que te has sentido incómoda por las decisiones que has tomado o por tener hijos a tan temprana edad? Por tener hijos joven no, sobre todo aquí, porque aquí eso es muy normal, tener hijos joven, porque me preparé joven sí. ¿Qué te decía? El mismo comentario de que si yo encuentro una pareja y hijos, porque también culturalmente, no voy a meter a todo en el mismo saco, pero el hombre dominicano en general entiende que hasta que no embaraza a su mujer, ella no es como... Su propiedad. Su propiedad. Entonces, aquí se habla mucho de ese tema y mucha gente me dice eso. Ah, porque si tú te divorcias y tú encuentras otra persona y quieres tener hijos, es que el que el que quiere estar conmigo tiene que aceptar la decisión, que es una decisión, como dijo Sol, yo no sé mañana, hoy, Eva, quizá en cinco años viene una persona de la que estoy enamorada y tú sabes, no quiero cupir para arriba, pero ahora mismo, desde que me preparé y hasta el momento, no me he arrepentido de mi decisión y no creo que lo haga, porque, como dije ahorita, al yo ser mamá joven, yo puse en pausa muchas cosas de mi vida, cosas que estoy viviendo ahora. Ya yo me siento del otro lado, porque mi hija más grande, más chiquita, va a cumplir cinco años. O sea, yo tengo una de cinco, uno de siete y uno de nueve. O sea, que yo me siento como que ahora yo estoy cumpliendo mis metas personales como mujer. Sigo siendo madre, pero ahora puedo dedicarme un poquito más de tiempo a mí. Entonces, no quiero volver a empezar de cero. Doctor, cuando usted escucha todo esto, ¿qué consejos son los más importantes que deben tener en cuenta las mujeres a la hora de emprender este camino de la maternidad? Que sepan cómo anda su reserva ovárica, número uno. Que sepan qué quieren hacer con su vida y que, dependiendo de esto, tomen su decisión de si postergar la maternidad, de si guardar sus óvulos o con quién con quién tener sus hijos, con quién sí, con quién no. Porque hoy día, para quien desea tener sus niños, hay diferentes métodos, diferentes soluciones. Está simplemente en que estés abierto a esos métodos y a esas soluciones que existen hoy en día para tenerlos. solo algo que quieras agregar. Todo tiene un plan, todo tiene un momento y que para eso existen opciones y que comentenle este tema a todo el mundo porque siempre va a haber alguien, como dijo Eva ahorita, que está en desconocimiento de esto que está sucediendo. Gracias por ver el video. Este domingo en Paracontario Me caigo de la cama y ahogándome en vómito porque me levanto, me voy con la mesita de noche y comencé a pedir auxilio pero no tenía fuerza. O sea, estaba intoxicado, yo diría, de droga y alcohol. Duré como dos horas en subirme a la cama, como dos horas en dormirme, pero cuando me despierto era otro. Y yo pedí la Biblia porque yo sabía que alguien me dijo que era buena para hacer los cigarrillos de la marihuana, el papel de la Biblia. ¿Eso era para orar? No, ese era mi concepto de la Biblia, un libro lleno de hojas para hacer cigarrillos de marihuana. ¿Y cómo usted siguió siendo un ser productivo en su trabajo mientras al mismo tiempo tenía este problemazo? Cambié de amigo pero me quedé en el mismo infierno. Y empecé a pasarle la mano por la espalda a la miga. Y mi esposa ve y dice, ¿qué es esto? Me doy con la Biblia en la cabeza, no mire, no mire, no mire. Me pusieron en clase de violín y lo que me encontraba era tirando con el violín a la metralladora. O sea, oye, cuando no te dan, tú no puedes adquirir. A mí música no me dieron. Vamos a ver también cuál es arista que le trae la vida a esa persona porque la vida es dinámica. O sea, a ti no te ocurre un trauma a los seis años y ya tú no tienes más trauma en cada etapa se te van sumando y eso se va convirtiendo como una bola de nieve. Pero el día que la llevé a la clínica, pues ella murió en el parque. La tentación siempre está. Uno va descubriendo que uno está encadenado. Cuando tú te propones yo voy a dejar de beber y al otro día y al otro día estaba viviendo. Entonces me cogió con ir a los casinos y perder todo lo que ganaba. Inclusive endeudarme porque hay unos prestamistas en los casinos que se acercan. Oh, tú eres fulano de tal compañía, pide por esa boca. ¿Usted llegó a hacer algo impensable para conseguir la droga? Te espero a las 10.30 de la noche por aquí en Telesistema. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Santo Domingo Norte sí importa. Se demostró. En menos de tres años lo que se prometió se está cumpliendo. Residencial para desalojados en Cañada Los Platanitos. Escuela Básica Espejo Ramona Neri Sosa. Hospital Mario Tolentino Dib. Mi Vivienda Ciudad Modelo Distribuidores Aras Nacionales y La Victoria Circunvalación Santo Domingo Reconstrucción Calles Santo Domingo Norte Oportunidad 1424 Porque pensamos en todos empezando por ti Esto es Cambio Gobierno Gobierno de la República Dominicana Cuando uno tiene la agenda apretada hay que buscar la forma de ahorrar tiempo Por eso solicito y pago mis analíticas clínicas con antelación por WhatsApp desde cualquier lugar donde me encuentre Luego paso por el autoservicio Amadita antes de llegar a la oficina y me toman la muestra sin salir del vehículo Tú también pon el tiempo a tu favor cuando tengas que hacerte análisis usa los canales Amadita Pequeñas acciones grandes cambios ¿Sabías que una sonrisa puede alegrar el día de alguien? Hoy te animamos a ser amable y hacer una diferencia positiva en la vida de alguien Una pequeña acción puede generar grandes cambios El bien de todos se construye cuando trabajamos juntos Grupo de Comunicaciones Corripio Creso es una organización sin fines de lucro que tiene más de 10 años invirtiendo en el desarrollo deportivo y educativo de los atletas de alto rendimiento de la República Dominicana En la historia En la historia de la República Dominicana Acompañado de una formación académica con el propósito de que terminada su carrera deportiva los atletas puedan desempeñarse en un área de formación profesional y de esta manera servir a la sociedad como entes productivos y profesionales en diferentes áreas La disciplina es y será siempre nuestra gran fortaleza Creso creando sueños olímpicos Temporada de huracanes 2023 Vientos Poderosos Los huracanes se caracterizan por vientos extremadamente fuertes que pueden superar velocidades de 119 kilómetros por hora Los vientos destructivos pueden provocar voladuras de techo derribar árboles y postes de electricidad incluso causar rayos estructurales graves en edificios Es fundamental respetar la fuerza de la naturaleza y tomar las precauciones necesarias para mantenerse a salvo durante un huracán Prevenir hoy es proteger mañana Grupo de Comunicaciones Corripio La historia que cautivó al mundo continúa con las estrellas que todos aman Dana García Mario Cimarro Juan Alfonso Baptista Paola Rey Natasha Claus Sharik León Juntos enfrentarán un nuevo destino y grandes pasiones que te robarán el corazón Una historia que se lleva en la sangre ¿Qué estás aquí? Me cansé de esperarte Pasión de Gavilanes Nueva temporada de lunes a viernes a las 8 de la noche por Telesistema Un canal de emociones Un canal de emociones Un canal de emociones Un canal de emociones Gracias por ver el video.